A poco menos de una semana de haber entrado en vigor la nueva ley orgánica de la administración pública, el titular ejecutivo Miguel Alonso Reyes no ha hecho oficial ningún nombramiento o ha informado sobre quién quedará al mando de las recientes secretarías, ni mucho menos cuáles serán las nuevas disposiciones para esta normatividad. Ante esta situación, el gobernador del estado anticipó que será hasta el lunes 7 de enero cuando se haga pública los nuevos cambios en el gobierno. Lo que jurídicamente en este momento existe es la entrada en vigor de la ley, están los titulares de las nuevas dependencias trabajando con normalidad y el lunes estaríamos aprovechando de igual manera en la toma de protesta, digamos, de aquellas nuevas secretarías, dando a conocer el estado. En este mismo sentido explicó que los salarios a las personas que trabajaban en anteriores dependencias y ahora conforman las creadas secretarías se realizarán de modo en no afectarlos. La situación quincenal y mensual simplemente se integran a nuevas estructuras administrativas pero digamos su plaza laboral, su ingreso no se ve mermado, repito, no hay una visión ni un propósito de un despido masivo. Habemos platicado el tema del retiro voluntario que también el próximo lunes comentaremos con más detalle. Finalmente dijo que se aplicarán medidas de autoridad para todos los trabajadores de gobierno. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Jessica González.